Continuando con su responsabilidad social, el alcalde de la Municipalidad de Nuevo Chimbote se trasladó al sector 2, que abarca a 13 pueblos del distrito, donde desarrolló la campaña contra el friaje, entregando ropa de abrigo, colchones y frazadas a las familias con mayor necesidad. Usted es solo dirigente del pueblo, conoce, y ha identificado a las personas que más lo necesitan. Así que quisiera llegar a todos, estamos en diferentes sitios. La pobreza nos rodea, gente que mucho, le hace falta muchas cosas que para otras personas le sobran. Por su parte, el Coordinador General del Sector 2, Renzo Baeza, resaltó la iniciativa EDIL, el mismo que según calificó, permite un trabajo coordinado entre la autoridad y el pueblo. Para que se vea y se recalque la coordinación que hay, las municipalidades con los dirigentes, representantes de los pueblos, porque solamente juntos y unidos, doctor, vamos a lograr el desarrollo. Con el objetivo de incluirlos en el trabajo para el desarrollo de la ciudad, la municipalidad permitió a cada dirigente encargarse de la identificación de las familias con mayor necesidad, para que de la mano del alcalde Paco Gasco, entregasen colchones y ropa de abrigo, destinados a menguar las inclemencias del clima. Pero acá es el contacto con sus dirigentes. Acá lo importante es que hemos conversado con los 13 dirigentes y hemos hecho una cosa equitativa. Todos se van contentos, ustedes verán. Yo lo felicito al alcalde, tiene aceptación del pueblo, está contribuyendo con el friaje, la gente está contenta y le deseamos lo mejor a nuestro amigo Paco Gasco. Es la primera vez que se está dando cobertura a los dirigentes también, porque nunca se ha tenido esa oportunidad. Hoy estamos trabajando de acuerdo con el alcalde y con sus dirigentes de cada pueblo. Agradezco bastante por la voluntad que tiene el señor alcalde de trabajar en bien de la población y es así como lo venimos haciendo, que cada pueblo ha visto a las personas de bajos recursos para darle un presente. Asimismo, durante esta actividad, el burgomaestre invitó a la población a presenciar la sesión de consejo descentralizada, a desarrollarse en esta zona donde se sustentarán el proyecto de rondas urbanas que beneficiaría a los 13 pueblos. El día mío que le vamos a estar acá, para que conozcan a sus regidores, a sus funcionarios en su totalidad, para que el trámite sea mucho más fácil. Esta sesión descentralizada permitirá el conocimiento del trabajo y las funciones que desarrolla el alcalde, los regidores y funcionarios, entre otros beneficios. Primero, el contacto nuestro con el pueblo. Segundo, de los dirigentes con sus funcionarios y sus regidores. Y tercero, que ellos se vayan capacitando y vean, porque de aquí es el potencial humano que va a dirigir el destino de Nuevo Chimote en el futuro. Finalmente, la población beneficiada agradeció la ayuda. Le doy gracias a Dios por esas bendiciones que nos mandan, y también a mi dirigente y al alcalde Paco Gasco por todas estas bendiciones que nos dan. Estoy muy agradecido por esta ayuda que me ha dado y de verdad, no pensaba... Muy bonita es esto, ¿cómo se llama? Gracias a Dios que nos está comiendo. Paco Gasco, gracias. Le doy mil veces gracias. Le agradezco. Dios que lo bendiga.